Oh, ah, ah, ah Ah, la mierda va bien rápido, apérense No mames, no me podía detener Ay, pinche paloma de mierda, me espanto Por aquí también hay una cueva de esos pinches enanos de miércoles No sé si está por aquí o no No sé por dónde es, no sé por dónde es Ok, ¿saben qué han hecho? F5 F5, FDF, Nofolofoyofo, por el Foyofoño Güey, ¿dónde está esa pinche vieja? ¿Saben qué? Que por aquí ni era, güey Es por arriba, a ver si por ahí me puedo subir Más pinche raíz de Neon A ver si sí me acuerdo de haberlo matado Ay, güey, conejo, conejo submarino, eh ¿Qué hubo? No, güey, por aquí no voy a poder subir Todo por no seguirla luego, luego y estar saqueando esos güeyes Ay, güey, me espanto Pinche conejo estúpido Cuenta la ñonga A ver, vamos a meterle punch Ok, creo que está por aquí Oh, es aquí donde encontré Aquí hay una cueva de esos duendes Y aparte hay un dragón Miren, aquí está la cueva de los duendes que yo le decía Y hay unos droughts No, mame, ya volvió a aparecer Arre pues, hijo de la ñonga Pinche güey de hielo Fuck, este güey está bien OP, güey Esperen, esperen, miren, miren Ahí se está peleando con los droughts ¿Cómo se escuchó? Bien loco, Sean, bien loco, Sean Ok, vamos a darle con las chidas ¿Dónde están? Aquí están las chidas No, ya se va Vale, putito Allá se fue No sea mamón Ah, no, por ahí anda Vamos con la vieja a ver qué pedo, güey Es que está bien extraño esto Otro puto conejo Una puta cueva Está hasta arriba La pinche vieja loca A ver qué pedo con los conejos ¿Escucharon? Hay un drought de los Ay, hijo de la verga Pinche manchado No te metas con el conejito Pinche culero Aquí la ven Ay, güey La pinche jeta Jeje Jejeje Jejeje Yeah Rosa de troll y medris Hay algo Hay algo por aquí ¿Y la vieja cómo llegó hasta aquí? No mames, abuelo O sea, qué pedo, eh ¿Cómo llegó hasta acá la vieja? Ash Uy, en los tanates Si no se murió Huevo Típico Van a empezar a molestar Qué raro, güey X Nada importante Vamos a continuar No mames De aquel lado un dragón Y unos drugs bien locos De este lado De pinches trolls No mames En esta pinche isla Está bien difícil, güey Ok O sea, si es por allá, güey Pero aquí ¿Qué pedo? The fuck Incluso el saqueador Ok ¿Y esto? The fuck ¿Qué pedo? ¿Es una puertota de piedra o qué? Güey Esto está bien extraño Ahí va el pinche dragón ¿Qué pedo? ¿Dónde está esa vieja, güey? O sea, dice que está aquí Abajo Tú molo de Ah, sí, es aquí ¿Cómo bajéis? ¿Se cambió todo el pedo? Ah, la mierda ¿Cómo bajéis? Para que conociesen el mundo salvador Para que se vea ¿Hay alguna puntada del brin? Se ve Suena un poco absurdo Es así como está escrito en los libros Y es una frase Se me ha quedado De patria Es muy simple Ok, voy a pelear contra un cabrón Bien hardcore seguramente Vamos a combatir Ah, la verga Ay, no mames Ya me imagino como va a estar el pinche chavo aquí A pesar de esos weyes fantasmas que tienen una máscara bien loca Que duran un putero de flechas Pero bueno amigos, ahora sí Hasta aquí voy a dejar el episodio O los episodios, más bien porque lo voy a recortar el video Espero que les haya gustado Vamos a seguir subiendo Skyrim Ya sé que tengo por ahí un par de fans bien locos Que les gusta ver Sky y demás Y allá adelante hay algo también No sé qué pedo Bueno bandita, pues nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!